Yo, los anormales encendidos, jajajaja Ey, desde Isabel hasta Carolina Tú sabes que no me te matas en tríceps Johnny Tone, vamos a hacerle la cara a carbón Tengo el plástico chambeao y cena bien cabrón Cena bien cabrón, cena bien cabrón Cena bien, cena bien, cena bien, cena bien Johnny Tone, tengo el plástico chambeao Suena bien cabrón Pal de pez con el cerebro y voy a pal plon Johnny Tone es el duro en el lap y bo En la calle tengo más jugo que caprizón Paxita familia, we the best Pa' llegar a donde estoy ni con GPS Ando fresh con las retro y las new era Como de la ghetto traficando a mi manera Bajamos burros por la arena Jode con los tiburones y te dan candela Tú eres feca, te pillamos en la carretera Y no te va a dar tiempo de agarrar la mariconera Plop, 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 plop Fuera de la ley como John Jay Nunca vas a escucharme con ninguna canción gay Y esa mierda se la dejo a Ricky Martin Ando bien ready pa' ponerte la carrera en parte Union y эконом vamos a hacerle la carra caldón Tengo el plástico chambeao y cena bien cabrón Cena bien cabrón, cena bien, cena bien, cabrón Johnny John vamos a hacerle la carra caldón Tengo el plástico chambeao y cena bien cabrón Cena bien, cena bien, cabrón Cena bien, cena bien, cena bien, cabrón Sen a bien, cena bien, cena bien, cabrón Escúchalo, el ruido de chambeo, salte del medio Escúchalo, oye nego, te presento la glo Evita rap, ella sabe lo que da, siempre está ready por mi la cara da En la calle hay mucho de mente, cuando la cosa está caliente Sale brillando, tra, 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 tra Dime dónde es que está, tra, 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 que se va Yo ni va, vamos a hacerle las carras, cabrón Tengo el plástico chambeao y cena a bing, cabrón Cena a bing, cabrón Yo ni va, vamos a hacerle las carras, cabrón Tengo el plástico chambeao y cena a bing, cabrón En Puerto Rico, por el morro duro suena en la guitarra, el más que ronca, el más que ladra, es el más que se embarra, tu pensamiento agarra cada vez que yo le meto, te prometo que me balan ver la daga, después de esto, duro los conecto, y se estrellan contra el sexto, como no aguantan el reto, pierden el evento, te puse a mamá y me quedé con la avenida, seguimos prendido, prendido, es que voy pa' arriba, nega, te puse a mamá y me quedé con la avenida, te puse a mamá, te puse a mamá y me, te puse a mamá y me quedé con la avenida, seguimos prendido, prendido, es que voy pa' arriba, nega, yo ni tablón, vamo' hacerle la cara a calvón, vengo de platico O'cha, mi auto y cena y ella, マma gray y carvón, cena y ella, señor y tablón, vamo' hacerle la cara a calvón, sin perdón, hasta que se les flote el melón, ellos quieren Sin problema esto es lo mío, me encantan los líos, bar de lucio terminaron podríos en el río. Al rapazo que llegaron los body, los caballos de rap, cinta negra como Chuck Naughty, yo no me jodo si este es mi hobby. Aunque pase el tiempo lo sigo, no teto como Bobby, lirica en calle como tú quieras. ¿Cuál es tu rock? ¿Era lo mío? No es Facebook ni Twitter, lo mío es ya de vera. Espera, mera, si tú los vieras cuando me ven de frente ni se pegan por miedo a perder los tiempos. ¿Cuál es tu baqueo? Que no lo veo, yo no te creo, después no salgas corriendo cuando explota el peo. Esta es la peitencia, ridículos, cojan la orilla, si no, terminan pidiendo cacao de rodillas. Yo ni pa'o, vamos a hacerle la cara a Calvón, tengo el plástico, chambiago y cena bien, cabrón. Cena bien, cabrón, cena bien, cabrón, cena bien, cena bien, cabrón. Yo ni pa'o, vamos a hacerle la cara a Calvón, tengo el plástico, chambiago y cena bien, cabrón. Cena bien, cabrón, cena bien, cabrón, cena bien, cena bien, cena bien, cabrón. Soy lo más pesado que ha probado el protur y el frutti. Pa' la gross tengo más penillas que un beauty. Veterano pero con el hambre de un rookie. Sonando duro sin una disquera ni booking. The trucking, crack, 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 I'm cooking. Los reyes de la olla de PR hasta Brooklyn. Subiendo como espuma, subiendo el arque fuma. La fama va creciendo, también nuestra fortuna. No vengas a roncarme que tú no tienes torque. Compras siete gramos y le metes cuarenta cortes. Yo sí que paso rolo cuando suelto el Puritain. El punto es como el Facebook, lo tiene a todos online. Están mordillos, tienen las tarjetas, gente y clave. Nadie baja tus canciones, huele a bicho, you don't shine. Sigo haciendo ruido con Durango. Te freímos las chuletas, tenemos el sartén por dos. Vamos a hacerle la cara a Calvón. Tengo el plástico, chambiago y cena bien, cabrón. Cena bien, cabrón, cena bien, cabrón. Cena bien, cena bien, cena bien, cabrón. Johnny Don, vamos a hacerle la cara a Calvón. Tengo el plástico, chambiago y cena bien, cabrón. Cena bien, cabrón, cena bien, cabrón. Cena bien, cena bien, cena bien, cabrón. Demasiada normal. Los Ondertó, Durango, Johnny Stone, Nengo Flow, Lele, Forever, Maestro. Esto es Real D for Life. Pa' que sepa lo que hay. Ten cuidado. Controlando, aunque te duela, mamón.